Era fundamental, era además de un excelente instrumento para informarse, una revista obligada para tener en cuenta que estaba sucediendo en el país, salía los lunes, pero por ahí los domingos la podías conseguir, los lunes a mediodía ya no la encontrabas en ningún puesto de revistas, tal vez en algún local cerrado, si te iba bien, pero además... Tenías apalabrado con tu voceador, ¿no? Deme la guarda. Así es, la dejabas apartada, o ya sabía que ibas a pasar por ella, te la guardabas y ya, se la comprabas. Además, tú lo acabas de decir de manera muy clara, ¿no? Uno tiene la falsa percepción, la falsa noción que en las décadas del PRI, sobre todo antes de que llegara Fox, antes de que regresara con Peña Nieto, pues todos eran lo mismo y cerraban filas hacia lo mismo. Y si bien, en efecto, había una disciplina política resultado de la Revolución Mexicana, a través de la cual los políticos ya no accedían al poder a través de las armas, entre ellos había una guerra terrible con ciertos límites, que sí se respetaran, y luego, dentro del mismo PRI, comenzaron ya a violarse poco a poco, y esto vino a acabar con su hegemonía en el poder. Pero la revista Proceso, hay que reconocerlo, sobre todo si uno la leía todas las semanas, te dabas cuenta de que también era instrumento del poder, y es un clarísimo ejemplo de la relación que puede tener el periodismo con el poder político, ya no con el cuarto poder que es el que ejerce, sino con otro. Y entonces tú veías que Proceso era una revista sin publicidad casi, no tenía por ahí dos, tres desplegados, algunos eran de intercambio, es decir, no se pagaban en efectivo, sino con servicios, o alguna cooperación con otra revista, con otro medio, me pones un anuncio del mío y yo te pongo en el mío, no del tuyo. Y sí vendía muchísimos ejemplos, en la Ciudad de México y en el interior de la República, pero no tanto como para poder llevar a cabo, a través de los pagos, la operación de la revista. Uno siempre se pregunta, ¿de dónde saca tanto dinero Proceso para poderse mantener y ser un negocio? Ahí en la calle de Fresas tenía una maquinaria fantástica, muy buen equipo, buenos sueldos, excelentes periodistas, excelentes colaboradores. Y entonces veías que en sus páginas de repente había información muy privilegiada.